No tiene ningún tipo de sentido lo infravalorada que está España a nivel futbolístico. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Podríamos ganar el siguiente Mundial que todavía nos van a venir los latinoamericanos a decirnos España no tiene historia, porque no ganamos un Mundial en 1918. O sea, acabamos de ganar los Juegos Olímpicos, acabamos de ganar la Eurocopa, el Mundial de Fútbol Femenino hace nada, el Europeo Sur 17, Sur 18, Sur 19, todos los sub. Ha habido, si por haber, Cátedra Fútbolística, un ejemplo para Europa y para el mundo de lo que ha sido el fútbol champán. Bueno, pero a la gente no nos vale para meternos un tóxico, no. Francia, 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 Francia qué, bro. Pechearon con Argentina el puto Mundial. Francia, 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 Francia nos lo meamos, brother, en la Eurocopa. Tanto Francia, tanto Francia. Es increíble, y todo esto es a raíz de un vídeo que me salió en TikTok muy basado, bueno, dos concretamente. Os voy a mostrar, uno es este, mira. Nómbrame las cinco mejores selecciones de la historia. Brasil, Alemania, Italia, Argentina y Francia. Vamos a hablar de una selección que hasta el día de hoy, qué más tiene que hacer para que sea tomada en cuenta como una potencia mundial verdaderamente en el mundo del fútbol. Estamos hablando de La Roja, la selección española. Vamos a hablar con data. Empecemos con su liga, su fútbol interno, donde empieza y de donde salen todos sus jugadores. Se acaba de convertir el país con más Eurocopas. Por encima de Italia, de Francia y de todos. Que eso es otra, que hablamos solo a nivel selección. Que acabas de nombrar. Pero a nivel liga, hemos sido la mejor liga del mundo durante mucho tiempo. Han jugado los dos goads de los últimos tiempos aquí, en España. Tenemos al mejor equipo de la historia. Tenemos prácticamente la mayor y mejor rivalidad de la historia, que es el Barça-Madrid. O sea, ¿qué más quiere? El país con más Champions League, 20 Champions League. Y todos los italianos combinados igual dan eso. País con más Europa Leagues, 12 Europa Leagues. Muchos de los otros países. El Sevilla, que es el máximo representante español, bueno, y ya no solo español, en general es el equipo con más Europa Leagues. Países combinadamente tampoco llegan. La única selección hasta hace un par de días en haber logrado la hazaña épica que no pensábamos que se iba a repetir jamás en la historia del fútbol. Euro Mundial Euro. Liga en la cual, aparte, jugó... Que eso es otra. ¿Quién coño ha ganado una Euro Mundial Euro? Es que eso es una data. Madre mía. Jugaron los dos mejores jugadores de la historia del planeta, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y aparte, como para decir, es que no han sido campeones del mundo, es que aún eso los limita. Ya fueron campeones del mundo. Entonces, ¿qué nos podemos...? Y acabamos de ser campeones de Europa, siendo la única selección con cuatro Eurocopas en la historia del fútbol. Madre mía. Podría limitar a creer que España podría estar entre seis, siete, ocho mejores... O sea, es que es muy pueril y creo que es de muy poca altura de miras el argumento de... Ah, es que Francia tiene un Mundial más. Y, brother... ¿Qué pasa? Que el resto de cosas no cuentan. Selecciones en la historia del fútbol. Para que tú puedas contar una selección... Es que claro, ahora mismo si fuéramos uruguayos, nosotros directamente nos tendríamos que poner una estrella más, que acabamos de ganar el Olímpico. ¿Sabes lo que te quiero decir? La historia del fútbol. Para que tú puedas contar una selección como grande, que para mí puede llegar a entrar, es la historia también. Y España, a través de la historia, futbolísticamente, como selección, no ha estado tan bien. O sea, no ha estado tan bien. Pero aquí llamamos historia. ¿Historia es sobre lo que nos interesa? ¿La historia reciente no sirve? Porque sin ir más lejos, el COVID es de hace tres años y el COVID es un acontecimiento histórico tan relevante. ¿Tan, tan, tan relevante? Es como si me dices, bueno, es que hay que tener historia. Y bueno, una Primera Guerra Mundial o una Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, pues no es tan importante porque no es tan antigua como la guerra persa del siglo tal. No, es que claro, la Primera Guerra Mundial no se puede equiparar a la Guerra de los Cien Años porque la Guerra de los Cien Años tiene una importancia por lo antiguo que es. No, estáis confundiendo antigüedad con historia. La historia es historia independientemente del momento en el que pase. Lo importante es la magnitud y cuán de importante es ese acontecimiento histórico. El COVID es historia reciente, pero porque sea reciente es menos histórico. En absoluto. Una pandemia así hacía muchísimo tiempo que no se había vivido. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? ¿Que la peste negra tiene mayor relevancia, mayor renombre porque fue hace más siglos? En absoluto. En absoluto. ¿Qué pasa? ¿Que tiene más valor la medalla olímpica que gana Uruguay hace 100 años porque la ganó hace 100 años que la actual que ha ganado España en los últimos Juegos Olímpicos? Pues mira, fíjate que para mí, en todo caso, la que tiene más importancia es la reciente porque hay mucha más competitividad actualmente que hace 100 años. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué más tiene que hacer España? Retroceder en el tiempo y ganar hace mil millones de años para que digan, ah, sí, España tiene historia. O sea, España es una de las mejores ligas del mundo. Han jugado a los mejores aquí, tienen los mejores clubes, tenemos más Champions que nadie, tenemos más Europa League que nadie, tenemos más Eurocopas que nadie. Han jugado los Goats, todos los Goats han jugado aquí, quitando Pelé. Ha jugado Maradona, ha jugado Messi, ha jugado Cristiano Ronaldo, ha jugado Di Stefano, ha jugado todo el puto mundo Johan Cruyff, ha jugado todo el mundo. La competitividad es la misma para cada época. ¡Falacia totalmente! ¿Cómo va a ser la misma competitividad hace 100 años que eran putos granjeros hermanos que no estaban preparados y no vivían ni tan siquiera del fútbol con un tío que a día de hoy se le manda, tiene un plan indesita a la mañana, 11 de la noche, que tiene que cumplir a rajatabla, entrenar, hacer físico, cardio, tal, no sé qué, tal, tía. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser la misma competitividad? ¿Jugar contra 10 granjeros y un butanero que jugar contra 11 profesionales? WTF, en absoluto, en absoluto, no es la misma competitividad, es mucho más difícil, mucho, bro. ¡Hombre! Nada que ver, nada que ver, bro. Pero era entre granjeros, era entre deportistas, es la misma proporción, en absoluto, bro. En absoluto, vamos a ver, pero qué comparativa de mierda es esa. No, la competitividad es la misma, antes se enfrentaban entre granjeros y ahora se enfrentan futbolistas profesionales, por ende, tiene el mismo mérito. No, en absoluto. Estamos hablando de fútbol profesional contra fútbol amateur de hace 100 años. Hombre, ¿cuál tiene más valor? ¿Ganar el encuentro entre profesionales o ganar el encuentro entre amateurs? Es que, tío, tenemos un debate totalmente ridículo y por este mismo debate ridículo es que a España todo el rato se le priva de ser una de las grandes cuando es la más grande del siglo XXI. Es la más grande del siglo XXI y esto no... Pero es que no lo quita nadie. No hay una mejor selección a día de hoy en el siglo XXI que la selección española. Nadie ha conseguido nada mejor, no, termiada no. Dime una selección que haya conseguido más que España. Tres Eurocopas, un Mundial, Nation Leagues, oro en los Olímpicos, por no hablar de las categorías sub. No hay ninguna selección que haya conseguido tanto como España en el siglo XXI. La Nation League es más difícil ganar que la Copa América, bro. No me cuentes chistes, tío. Que la Copa América es un chupito. No me cuentes chistes. Por favor. Por favor. Es que, hermano, siempre tenemos el mismo, pero el mismo, ¿eh? Tenemos siempre el mismo debate, pero porque... Si es unos termos que no salís del... Es que Francia tiene un Mundial más. No, España no es grande porque no tiene historia. Uruguay es más grande que España. Pero Uruguay iba a ser más grande de España, bro. Y además lo curioso es que cuando me dicen... No, España no es la mejor selección del siglo XXI. Nunca hay un argumento para rebatir ese facto. ¿Argentina es más grande que España? Sí. ¿A nivel futbolístico? Sí. Ahora bien, en el siglo XXI no. Las dos mejores selecciones del siglo XXI son España y luego le sigue Argentina. Luego el resto ya podemos hablar, podemos debatir. Vemos. Vemos. Para ti nunca tiene argumentos para refutar lo que dices. Es que no los hay. Vamos a ver. Decirme un solo argumento para negar que España no es la mejor selección del siglo XXI. ¿Quién ha ganado más cosas importantes que España en este siglo? ¿Una selección que haya ganado más que España? Es que es imposible, bro. Argentina acaba de ganar una Copa del Mundo. ¿Qué dices? ¿Y qué, bro? España ha ganado una Copa del Mundo y ha ganado tres Eurocopas. ¡Tres Eurocopas! Factos. Pero la historia no es solo el siglo XXI. No es solo el siglo XXI. Pero es parte de la historia. Que es a lo que voy. Que parece que solo la historia es la del siglo XX. Claro, porque es más antigua. Es como en plan... Claro, ha pasado antes, es historia. El siglo XXI también es historia, ¿eh? Es que nos olvidamos. ¿Qué pensáis? ¿Que no es histórico el triunfo de España en la Eurocopa? Los subcampeonatos del mundo no cuentan en absoluto. En absoluto. Los premios para segundones no cuentan. Pero para nada. ¿De qué te sirve? ¿Te suma una estrella? ¿Queda el segundo o no? Yo contando todo lo de España actualmente, sigue siendo mejor Francia. En el siglo XXI hablamos. Pregunta seria. A ver, contando todo. Para mí no. Yo entiendo que cada cual lo debata. Pero Francia que tiene... ¿Dos Eurocopas, dos mundiales? Si no recuerdo mal. ¿Cuatro Eurocopas y un mundial de España? Hombre, bro. Creo que es un palmarés bastante más bonito el de España. La verdad. Creo que hay más triunfos importantes. Es que creo que os medís en los mundiales. ¿Sabes? Es como... Vale. Tiene dos mundiales. Es más. Ya está. El resto no tiene validez. No cuenta. ¿Veis cómo os he dicho con anterioridad? Todo el mundo diciendo... No, porque tal... Un mundial vale cinco veces más que una Eurocopa. Entonces una Eurocopa, ¿cuánto vale más que una Copa América? No sé, brother. Hablemos con propiedad. Mira que os he dicho, ¿eh? Mira que os he dicho. España es la mejor selección del siglo XXI. Oh, ¿qué dices? No entiendo de nada. Ni un solo argumento. Ni un solo argumento para desmontarlo. Ni uno, ¿eh? Dos euros son una Copa América. Vale. Veis fútbol de espaldas. Veis fútbol de espaldas. La Copa América no vale absolutamente nada al lado de una Eurocopa. Absolutamente. La Copa América no tiene nada que hacer enfrente de una Eurocopa. Pero al lado de una Eurocopa no. ¿Entiendes? Una Eurocopa es mucho más importante que una Copa América.